Bueno, ahí empezamos, a darle, vamos, que empiece esta picha de una vez. Ay, yo no estoy ahí, mal. No estoy en el Estadio Nacional por algo. Ay, empezó, empezó, vamos con huevos, vamos con huevos. Ay, yo me la voy a tirar rico puros comentarios, nada más, de vez en cuando, porque. Rando con mucho humor, para estar narrando. Va a Trinidad adelante, se la quitan. La Barça, que banda, parece que para que salga, y vemos al Popeye. Sí. Y. 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 Randa Leal, devuelve Juan Smith Juárez Smith Atrás con Pablo Arbol El esférico en zona baja de las L El Esteban Espinosa Cruz a línea central Esteban Nadal El capital No cortemos nada por eso Yo oí que Holanda Holanda metió a Hanteler Un reporte que se vayan a un poco más de 400 entradas Pero esos 400 no vinieron Que hubieran llegado Con el estadio para 35 mil personas Ahí está Trinidad El pase va lejano Camila Largue El arquero Mario Sequeira Ha salido de la serie Pablo Arbol Es decir que ocupa hoy El puesto de Esteban González Que fue expulsado De El Salvador Hoy está Roberto Córdoba No está Marvin Loria Hoy está Indy Reyes No está Justin Daly Parte de las Variantes Está Jimmy Marín Y no está Bernardo Bueno ahí en el Rando Mar El fondo ahí El centro que no llega a nada El gato que mueve la cámara El gato que mueve la cámara Como va a dar un poquito mejor ahí Está un poco torcida Nada para Hernández Luis con Jimmy Marín El toque hacia atrás De nuevo para Esteban Espinosa Pablo Arbol Una secona Eso sí Man Se viene la serie Levanta el leal Tocaba la pelota La estrella en el Puerto Trinidad y Tobago Recoge La saca Rechaza García Sigue El delvío de Justin Salinas Cinco minutos Primer tiempo Cero a cero Levantando el globo Fowler Quita Juárez Toca mal Terminó regalándola en el medio Va a trabar fuerte Y se deja el balón Sigue el de Trinidad El disparo por fuera De derecha y larga distancia Lejos del arco De Sequeire La salida De Costa Rica Roberto Córdoba Esteban Espinosa Manejando el balón Con Juárez Eduardo Cerca De medio territorio Ian Smith Hacia atrás Con Justin Salinas Toca la pelota Costa Rica Venimos Una vez más Con Córdoba El relevo De Marín Hacia atrás Juárez Esteban Espinosa Todavía un poco lejos Del área de Trinidad Va al contacto Por izquierda Intentaba Trinidad Reyes Lo taparon A medio camino Va Trinidad Llega la acción De Ian Espin Pablo Arboni De nuevo Medio territorio Costa Rica Empieza a hacerse El dueño Del esférico Juárez Con Justin Salinas Randa Leal Devuelve Al centro De la saga Arboni Con Esteban Espinosa La tiene Luis Hernández Córdoba Hernández Y de nuevo En Zonavaca Pablo Arboni Justin Salinas A Costa Rica Cristian Que le va Toca igual Que el partido Anterior Para elaborar Frente a un equipo Que espera Estrada En el medio En el campo Lo hizo bien El Salvador Williams Obviamente De Trinidad Toma nota Iba Randal Leal Con un ensayo Que termina Siendo muy flojo Hacia el guardameta Espin Y Costa Rica Necesita romper Especialmente Ese bloqueo Bueno No me estoy poniendo Tanta Transucción En el partido Y tratar de cambiar Por supuesto La precisión El traslado Y crear combinaciones Que superen El bloque Defensivo El equipo Caribe La salida De Costa Rica Esteban Espinosa Cerca del medio Pegando Para arriba Al cambio Para Smith De cabeza Salta Tingo Deja Para los Por fuera El número partido Entre estas escuadras A niveles De sus 20 Los 8 anteriores 4 victorias Para Costa Rica 4 empates Es el balance En eliminatorias Categoría Viene jugando Roberto Cordoba Ocampana Hernández El capitán La tiene Seguro Lacele Jimmy Marín Atrás Una vez más Espinosa Eduardo Juárez El contacto Para Jan Smith Lateral Por derecha E insistimos Atrás Ahora Pobler Pobin Levanta El servicio Lo hizo Bien Balón En punta Izquierda El centro Para Reyes Rechazo Trinidad Y Tobago Vuelve Roberto Cordoba Terminó cayendo No hay falta Ese viene Trinidad En pase va Lejano Tiene que salir El arqueo Sequeira Que situarlo A Nicolás Tiglán Que iba En el pique Vamos a acomodar Eso Ya Es un poco Menos Sarcido Servicio Medio Territorio La acción De Córdoba Recupera Para Costa Rica Levanta La serie Iba Marín Le queda Randa Leal Abre Para Ian Smith De nuevo Con Randa Leal Desvió Márez De cabeza De caro Picar De Fuerza Y Estar Quiero Ven Si Les Pite De Que ha lesionado Cristian Con el Choque Usted Tiene Información Ahí Le siento Si Vamos Con Información De Este Premundial Recordar Que el lunes Antigua Perdió 1x4 Ante Honduras Honduras Dio El paso A la Fase Final Lo mismo Que México Que llenó De goles A Canadá 5x0 Ya En la Programación De ayer Panamá Reció 4x0 A San Cristóbal Panamá Ristualmente Clasificado Estados Unidos Recupera Opciones Reció 4x1 A Haití Que Recuerda Que Estados Unidos Perdió Su primer Encuentro Encuentro De la Programación De hoy Como Explicamos En la Previa Y Ya Quedará Hacia Adelante Gustavo No De cambio No va Poder Continuar El Arquero Ya Parte Médico Por lo menos El adelanto Indica Que no Va A Continuar El Portero Densil Así Es Que Montoy Joseph Que Es El Suplente El Número 20 Es El Hombre Que Va Ingresar Le Va A Tener Que Dar Un Tiempito Para Que Termine De Realizar Su Calentamiento Me parece Que Es El Hombro Izquierdo O Por lo Menos Por ahí Viene La Molestia En Su Externidad Superior Izquierda Y Por eso No Va Continuar El Arquero Que Recibió La Oportunidad Para Este Encuentro Lamentablemente Para Choca Y No Cae Bien Y Por eso No Continúa Entonces Densil Smith Va Particular Es un cambio de guardameta Pero que la variante Únicamente Terminó durando en el campo 11 minutos Ahí lo tienen Con el número 20 A Montel Joseph No Parecía tan aparatosa la caída el guardameta Sin embargo Al final Lo saca de curso Al portero Titular hoy A Densil Smith Para que venga Montel Joseph Que apareció en el primer juego Densil Vemos Kevin El Saqué La La ¿Cómo? El Saqué Seba Todo Un Positivo Se le puede llamar Fue ese resultado Que permite que Ahí No toma la distancia De alguno De los dos No toma la distancia Con respecto a Costa Rica Lo cual Pues en este momento Se le permite La selección nacional Hoy Por ejemplo Ya con el resultado Bermuda Estoy buscando El triunfo acá Queda ubicado En el segundo lugar Con el grupo Por detrás De El Sato Un físico Impresionante Este Montel Joseph Eso le iba a mencionar Gustavo Ahora que estaba La parte Del árbitro Se vio la diferencia De esta Como decimos aquí Cristian Es un completo armario Este portero Está muy cercano A los dos metros Montel Joseph Viene al ataque Trinidad Fuerte La marca Esteban Estilose Metiendo falte En fracción En contra De Capdon Sant Hillary El tiro libre Ahora para Trinidad Y Tobago Ahí está la tensión Para Tenzi Desmila Fuera de la cancha Vendrá Centro Al área Peligra Para la serie Dentro del De la chica Nicolás Nicolás Dilo El punta De este equipo Caribe Va a cobrar Noa Pogder A la espera De la indicación De Kevin Morrison Para que Va a Trinidad Casi Le hace gol Casi Trinidad Y Tobago Madre Viniendo el partido de reojo, casi el mismo gol De reventar Roberto Córdova pronto, nos puso en hambrientos, el equipo caribeño Casi nos hacen un gol, mae, pónganse las pilas, mae Asenergizer, Duracell, mae, me dale picha, cualquier picha que sea de pila, mae, me da lo mismo Y engancha Córdova, y recupera a García, viene Trinidad y Tobago Levanta al centro, se caída por ella Y de inmediato busca la velocidad, el pastelano el que arranca, es Jimmy Marín Entra Y despeja lo bestia El propio compañero, el balón termina, perdiéndose por un costado En ese intento de Eduardo Juárez García cobra, el saque de Marín Vemos que Vinaldo, el saque de Marín El saque de Marín, el saque de Marín, el saque de Marín ¿Cómo? El saque de Marín, todos arriba Al capitán de Trinidad y Tobago Cero a cero en el Nacional Isaguía Graciel Levanta el esférico, Tilo, le dio de cabeza, lo devuelve Pablo al bolín Juárez con la punta del zapato, no pudo Antirreyes Vuelve Trinidad, el cambio de juego no es el mejor Le queda a Costa Rica, lo venimos, Codendit Le ganó el balón, Cupit aprovecha Tiene que llegar la recuperación de Jimmy Marín Smith, Randal, buscando a Marín Vamos al ataque, este viene Jimmy El contacto en medio territorio, Córdoba De nuevo, Ian Smith Nada para Leal, Randal fuera de juego Pondición prohibida de Randal Randal Luisa, son 16 minutos, pero en el juego persiste Las dificultades del partido anterior contra El Salvador La dificultad para tener la pelota Especialmente para tener un juego más en vertical Más profundo, que se le dificulta a Costa Rica Y a veces siente uno que el equipo sigue arrastrando la tensión Falta ese manejo, esa seguridad de hacerse bien de la pelota De buscar en el juego colectivo soluciones Este equipo de Costa Rica en 17 minutos frente a Trinidad Que también se valentona y provoca algunas acciones de la rapidez y potencia De sus jugadores, ya lo vimos en esa jugada balón parado Tiro libre para Trinidad y Tobago Ahí está Shane y Sandy Desencargará del tiro libre Ahí viene, otra vez Trinidad con el ataque Kiefer Viene Trinidad y Tobago A ver si canta el gol, esos números casi ni se ven Ahí va eh Ahí va la tortuga Ahí va la tortuga Y vamos de salida, Esteban Espinosa Cuando la para Hernández, Luis Espinosa Devuelve a Antirreyes, Luis Hernández el capitán Salga muchachos, 4, 2, 3, 4, no, salga. Vuelta de Roberto Córdova. Piro libre para Trinidad y Tomago. Derrick Samson levanta el balón, le da la espalda al Dillon, que sigue peleando. Hernández, saque de manos para Trinidad. 19 minutos de este primer tiempo. Tiene que cobrar a Isaias García. Martín Pulse enviándola cerca del área espinosa de cabeza. Hernández, ronda leal. Bacar esférico busca el lujo en el globo, pierde la pelota, se la pegaron a Leal, ronda de nuevo. Se viene Leal, muy corto el servicio. Ya aprovecha Trinidad, Jabari Mitchell, pasa entre dos, vuelve Ronda. La gana Leal, la fuerza ofensiva. El vicio. No, perdón por meterme en la cámara ahí. Se me olvidó que estaba derramando. Para Trinidad y Tomago Camp, ya le juego. Va buscando la Hernández Navarra, del capitán nacional. Pero, con respecto a lo que decía, aquí en el estadio, por ejemplo, con la excepción de Jimmy Marín, es que también el trabajo sin balón o el desplazamiento sin balón del resto de futbolistas no es bueno. Lo considero yo, viéndolo desde acá, detrás del marco. Con la excepción, repito, de Jimmy Marín, que sí está muy animoso, siendo diagonales, buscando el pase, el desplazamiento. Pero, en los compañeros de él, no. ¿Y la reacción del cuerpo técnico? No, el Popeye, de momento, pues, viviéndolo ahí, como lo vive siempre, al borde de la cancha. Pero, yo creo que ahorita está buscando explicaciones, ¿verdad? Porque él esperaba, me imagino yo, un arranque diferente. Viene Costa Rica, este va que es Pinoza, para el arquero, Mario Sequeira. Hoy, Josin Salines recibe el defensor, toca la del césped. Busco, Marín, el taconazo, y luego, de vuelta en la falta, cuando recuperaba la pelota. Esta es la impresión de Miquel Rancicón. Golpe, la espinilla de Jimmy Marín. Golpe, el esférico en el medio, viene la sele, Espinosa. No revienta todavía el equipo. Ya tiene Josin Salinas, acercándose al medio campo, a medio territorio. Viene Justin, Leal. Se equivocaba, finalmente le queda el balón, recupera a Corey Kupin. Toca la salida, tapa, Leal. Desde atrás, Juárez, de nuevo, Leal. Y se va a romper el balón. Y se viene ya el cuadro de Trinidad. Rancicón. Servicio por derecha, va fuerte. La marca de Esteban Espinosa. Recupera, juega Hernández. Contato para Andi Reyes. En fracción de García. Costa Rica ha celebrado un total de 15 goles ante Trinidad y Tobago a lo largo de la historia de los premudiales. En sus 20, 14 jugadores en esta lista, pues solamente uno lo hizo en más de una oportunidad. Fraiglade Miedesma, quien en la eliminatoria hacia el Mundial de Malasia, 97, le marcó en dos oportunidades a la selección de Trinidad y Tobago. La tiene Smith, la jugamos con Córdoba. Roberto, levanta, la revisa, la que intentó Reyes, ahí está el arquero, el gigante, Montal Joseph. Viene García. Acercándose a medio territorio, buscó la opción ofensiva de San Gilabit. Recuperamos el balón. Levanta el espíritu lejos de Andi Reyes. Ahí está de nuevo Joseph. El domingo, el restaurador con Córdoba y Reyes, Petrano de Campos, mostró otra cara a la selección nacional. Ahora veamos de titulares. Córdoba Reyes también apareció Maríta. Y el mismo aquí en Maríta. En un partido donde los cambios llegaron tarde. Viene la plata para Trinidad y Tobago. Juan Adil. Ahí es el esfuerzo. E insuficiente la juega. Joseph y Salinas. 23 menos dos dices sin un solo remate a portería. Córdoba recibe el balón. Manezca de Zurda. Se viene la sele. Balón para el fin. Van con el divide. Se viene la sele. Se viene el quinto. Toque al área. Terminaba el novedándose. Gil y Marín. Y el desvío. Andi Reyes se desvío al córner. Viro de esquina para la sele. Que va a ser el primero para los caritas. Sáqueles. Ahí se terminó regalando. Se le quedaba atrás el balón a Gil Reyes. En el córner. Firo de esquina. Va a correr Jimmy Marín. Marín hacia atrás. La dejo en ronda legal. El centro. Arbol de cabeza. Fácil. San Jose. La tapa. El arquero de Trinidad y Tobago. Isaiah García. El cambio de juego. Tapa a Rata Leal. Sirve mal. Rata queda por fortuna para Albon. Y aquí está Smith. Peleándola. Buscando la traba finalmente. Smith. Y el balón será para el cuadro caribeño. 25 minutos de juego. 5 goles todavía. En el estadio nacional. Trinidad otra vez. La acción defensiva de Paula Arboe. Bryan Williams. El saque. Pasa la bola. Parece que va a ganar Trinidad. Viendo el fiel partido. A menos que hagan algo bueno. En este contragolpe. El pase va para gol. Sin comentarios Sin comentarios Rechazo a la Trinidad Arboy con Esteban Espinosa Es Urda, la pelota, la área Cabezazo Es Andy, toma la rota Lancy Cot La regalda, aprovecha Pablo Arboy, Esteban Espinosa Viene desde atrás, Costa Rica Roberto Córdoba Maneja de Zurda, muy largo el servicio Fácil Palamonte, el doce Trinidad se empató en la primera fecha A uno con la selección de Bermuda Esta tarde El Salvador Venció en 3 por 1 Está con 6 puntos Virtualmente clasificado El Salvador Y con las dos victorias Hay que recordar que clasifican Dos de cada cuadro angular Para la segunda ronda Que es Una triangular o dos triangulares Y lo centro al área La gana Jey, Santi San Quigari En medio Buscando la tira Abril de Pablo Arboy Llegó fuerte, arras del piso Atacando de Colombia Desde el turno a 0 Barri en Perú Con Barri en Perú No se ganan los partidos A menos que dan un gol de Barri en Perú Bermuda Ven a cobrar Isaya García Elsa Agratera Contacto Hacia atrás Viene Trinidad al ataque Corky Cupid Centro La pegobal de Cabeza Dillon Y la recupera Roberto Córdoba Ha salido Por la segunda Compañía Sigue Córdoba Esteban Espinosa Eduardo Juárez Esteban Espinosa Cruza línea central Esteban Roberto Córdoba El cambio para James Smith Jimmy Marín Sigue Marín Sigue Marín 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 Maldonado Sigue Marín Con la ventaja 1-1 Pero Transmitiendo Con el Juan en realidad y todo algo pero es aquí la recorreco pico contacto la ofensiva ahí está yo sin salinas le quedó a dylan el pase largo peligro primero en el área vamos de nuevo con pablo el boy juárez tocan las pelotas para ellos sin salinas le viene el ataque de la sede de marín peleando las de la gana y termina votando por un costado shane shangri la nacional llegó al empate por el temerio danilo breves en esta ocasión el equipo de los caras sucias que rescató el pacte en su segunda presentación la mejor eliminatoria de costa rica se corren los campeones centro que pega un rival el saque de mano será para costa rica nos va a cobrar bien speed desde el 2011 de abril de 1900 pochaneos boy jordan siendo gran figura de club internacional especialmente su paso por el manchester united y el saque de manos para costa rica y el cobro de smith randa leal smith jimmy marín busca al área sigue marín 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 arremata y fuera may sigue sin conseguir el gol may en parte bien cristian y en otra pues no todo vuelve ahora ahí rompe bien deja atrás jugadores desequilibra la línea de físico hasta la giro 11 por 11 también todo el equipo un equipo bastante particular también y a partir de eso dijimos tenemos para hacer un especial de cambios raros claro le traemos este disparador con 11 cambios del manchester el partido que el equipo de balancos le va a ganar 3 por 1 al equipo de balancos el equipo de balancos parecía estar en una plaza en otro sentido ojo usted está ahí encabado de está ahí hace calor bueno vamos a volar más adelante esto bajó hace poquito en el río del templo entraron 3 y salieron 3 todo en el paso algo parecido a si a César de Noche en esta etapa independiente los 3 cambios juntos mira Colo Colo los recopas los americanos los recopas los americanos van a penales se la dio el argentino la botón y a la hora de los peores salve para que entre Marcelo Ramírez se ha terminado el gol y decide ahí está Ramírez y va a hablar que estrope a los penales al mundo dice 4 de 7 y te voy a a ver este es a Ramírez que está por colo para los penales y está en el final volumen cruciendo el gol de Pizarro se va ganando 5 por 4 Colo Colo las recopas los recopas del NDP 6 por 5 con el gol de Pizarro triunfo y el penale está en 12 por Marcelo Ramírez pero el rabo Ramírez vamos a ver que es el mejor que es el mejor del torneo de Jaguárez porque no va a tener una buena jornada acá hay un error de la salida gol de Rubio y la copa de la pelota de Comino en el centro de Colombo y ya en el segundo tiempo vamos a ver cómo se complica en este centro cruzado, baja la pelota para que convierta un buen gol el equipo colombiano y el jugador de la mesa está acá, está acá sexto, dispara y ya tengo 10 chavos marcando el ramal y claro, nos podemos usar el caso se ha dado rastro, un cuadro y entre dos y esto es una forma ahí mirá, por regalar el saque de 4 0 a 0 costa rica, extremidad así no estaba ingresa al campo y a los segundos si, como si no sabes siempre que la subo de capa volvió a estar de pasitos una molestia detrás de izquierdo tuvo que tener el cambio y salir aquí era un gran titular que se fue lesionado en los 12 minutos y es parecido a que una crema que el arquitecto este tan particular que el intento a la vida bueno, marco medio de la iglesia corta mulini aquí la pide y en los segundos sin que la molestia está de izquierdo y dio el cambio tuvo que salir de izquierdo que estetizo viene la cisterna viene la cisterna viene la cisterna ¿cuánto? le va a la sanquiladí y con la juego en posición prohibida listo tampoco no fue nada bien pesado el trote no se ha pasado ya a mí no se ha pasado ya a mí no se ha pasado nada no se ha pasado recibe Juárez Eduardo Esteban Espinosa Marina hacia atrás empieza a tocar Roberto Córdoba de nuevo con Juárez Eduardo para ellos sin Salinas Ian Smith insiste Salinas el servicio filtrado de punta derecha llega Leal muy bien Leal posibilidad de remata las manos del portero sigue sin goles pasan los minutos y nada de gol con esa selección es otra buena acción individual verá quitando bueno el remate para el grito especial el cambio es raro va a volver el inefable de Luis Bacal está el cambio el inefable de Luis Bacal que va a sacar aquí el tercero titular no se hace que termine el alargue del partido contra Costa Rica recuerda partido que termina 0 a 0 y vamos a los penales y vamos a los penales este artículo que estaba Daniel en mi casa me ha descabandado y dice yo no me voy a hacer largo para mí a dar mal los penales que tengo batea a mi tapa el club un abrazo y lo grita por el bar yo no lo voy a extraño porque la selección de la buena febría también va a los penales y uno se imponía en segundo y uno se imponía en segundo y uno se imponía en segundo otra vez lo va a pasar bueno tampoco los penales que te va a hablar de siete penales y otra cosa con el cambio extraño buen abrazo entre el titular y suplente el cambio audaz vamos a ver vamos a ver vamos a ver con esto este es el que ha llegado para la segunda y que termina en la edad el cambio va a volver indefable de Luis Vangada ahí está el cambio en este sistema de Trinidad con el gol mal la manda afuera un mal partido hayan dicho hayan dicho mal partido un malo un malo levanta el balón rechaza primero espinoza la busca hernandez la tiene jimmy marín el leo hernandez Eduardo Juárez hernandez una buena pared para la salida para dejar la capitán de la sele con la opción buscando la ronda leal busca el área leal que sigue el cambio para Ian Smith vamos a la paqueta la tiene está frente al área puede tirar el disparo fácil a mano donde yo se creo que ahí donde se ve la obfuscación para ir armando la jugada y elegir bien esa última decisión no es la más última desequilibrar buscar un compañero más perfilado para que el remate pueda tener una opción superior no se da con Costa Rica que da pinceladas muy leves en este partido de mejoría en algunas situaciones cuando está resentido Salinas es un golpe en su cadera producto de un choque con un jugador de Trinidad de Tobago ahí lo atienden yo creo que va a poder continuar Justin Salinas aprovechan jugadores de Trinidad también para hidratarse y Marcelo Hugo Herrera para girarle instrucciones a jugadores como Roberto Córdoba y también al número 11 que es Norrán Daleal que son los jugadores que tienen que aportar el estado en la distribución en la precisión de juego en abrir hacia la incorporación de los laterales en la búsqueda de Reyes también y Jimmy Marín que están en puntos ellos son los organizadores de juego los llamados por delante de Juárez a levantar el volumen de esta selección de Costa Rica ahí están las indicaciones de Popeye Herrera atenderán fuera de la cancha a Justin Salinas bien Trinidad y todo levanta el referido con mano el pase ahora Mario se cae ahí viene Costa Rica con el esférico Esteban Espinosa se la baja Córdoba que devuelve ahora Esteban Espinosa Andy Reyes toma el palo otra vez Espinosa el cambio para Juárez Eduardo Jack Smith Arbón recibe vamos de salida levanta la pelota largo el servicio pero fuera de juego Cristian parece que no va a continuar Justin Salinas ahí vemos a Marcelo Herrera volviendo a ver hacia la suplencia así es que no va a continuar y ya se prepara se prepara con el número 2 Diego Mesén es el hombre que se prepara y que va a ingresar ya está presentando credenciales así es que no parecía tan serio lo de Justin Salinas pero luego ya estando a un lado del terreno lo volvieron a sentar lo volvieron a acostar lo revisaron y ahí se decidió la variante así es que no va a continuar y se va a ir en camilla él lo está montando en la camilla a Salinas para irlo a atender en la parte interna del estadio nacional repito Diego Mesén con el número 2 es el hombre que va a ingresar y mantiene el concepto de la línea de 3 para incorporar a un zaguero central como Mesén para reemplazar a Salinas que estaba metido ahí atrás mal rechazo y ahí está la variante ya Costa Rica para completar los 11 con el 2 Mesén ahí está Diego Mesén en parte de la sub-17 procesa anterior y en camilla Justin Salinas se debe deferida 41 minutos de juego perdida bien enfrentando a la Hernández vencido por derecha la barrida de Hernández la falta del capitán nacional se viene tiro libre por el cuadro caribeño ahí está la acción es de número 15 Cato Hillary peligro para la cele se viene tiro libre Kevin Morrison el jamaiquino y hacen subir nuevamente seis futbolistas cinco en el área otro que se queda por la media luna en el panorama el paisaje que van pintando previo el tiro libre que cobrará nueva póker cero por cero en el nacional pita Morrison en el póker levanta el centro se cae la puñeza por delante el rechazo en la vaga de Férico siempre Trinidad la levantan fuera de juego posición prohibida ahí tiene el árbitro asistente a Filipe Riel cada quien se en el Tobago que ha logrado avanzar dos veces en el Mundial Sub-20 lo hizo para Portugal 91 y para Egipto 2009 para Egipto 2009 la eliminatoria la pues la realizó en su país y eso le favoreció para obtener ese boleto mientras Costa Rica como ya pues lo hemos dicho en otros momentos lleva ocho clasificaciones busca su novena presencia de un Mundial de la Especialidad Diego Mesen la juega para Esteban Spinoza levanta el balón al área fácil para Monter Joseph 43 minutos el rumbo final de esta etapa inicial que parece de Carlos con un halo importante de preocupación por el resultado y por el desempeño aquí ya volve ahí y y y el Tobago parece que paga en el palo me pareció ver el disparo el disparo le pegó de derecha parece no cerró la propuesta del arco Diego Mesen el venido bueno allá va yo con si tú con oxígeno yo sin salinas como yo lo decía Gustavo no parecía fuerte tan importante el golpe y termina no solo dejándolo fuera del partido sino americano atención especial al seguero nacional viene trinidad protagonaria la pega por fuera San Quillerino como ordenado dos tres meses de panamédicos aquí presente en el estadio Cristian yo lo que observa es que cuando lo sacan le empiezan a hacer como la revisión del estado de conciencia que le ponen el dedo índice y se lo mueven y en ese momento de una vez decidieron volverlo a sentar volverlo a acostar y de empezar y le siguieron haciendo como un fondo de ojos digamos y ahí decidieron el cambio eso fue lo único que observé desde acá pero se lo van a llevar en la unidad de parque de ellos le van a rechazar la tendría le decía buscaba pase largo al área allá va salina rumbo a la ambulancia estaba mareado le ha buscado y le ha llegado dos o tres veces vamos a ver que hace Andy Reyes tres minutos más tres minutos más no me voy a dar más no me voy a dar ni un minuto más no hacen nada bueno más vamos a ver vamos a ver vamos a ver mejor que el partido anterior será el peor de la selección no solamente quedó a él sino cual compañero puede ayudar pues a viga prepara tiro libre sobre el final y ese mismo marín que está ahí listo frente a la pelota a la par de otro como están las cosas Cristian pegarle a portería a ver qué pasa algún rechazo alguna situación especial dentro de todas las dificultades que hemos tenido en este periodo solo siempre es muy interesante de esa manera y el resto es parvigado barro viva arbitro viene jimmy marín el disparo por arriba barro encima del alto que defiende monter joseph este arquer gigantesco joseph que se va a encargar del saco de puerto va a pegarla al territorio costarricense sube Jabari Mitchell la pelea de Trinidad, desde atrás viene la acción Espinosa en el largo del servicio, pica en la pelea el gol Andy Reyes no puede contra Sandy el toque de Mason balón al medio, atafa Córdoba, recupera Jack Smith vuelve a la CL Andy Reyes se le va a la pelota del zapato recupera a BC le quitaron la pelota a Diego Mezen, Fran, Dylan sigue Tilosa el atacante el jugador bueno Roberto Córdoba el rechazo de García Jabari Mitchell la pelota está en medio campo la juega Trinidad, otra vez el apoyo en Saravacan Sandy por un costado Salta Hernández se le perdió el esférico aquí llega el rechazo de Isaias García se van a completar los tres minutos de reposición y atención y atención ¡Gracias!